Hola Miguel, gracias por confirmar y querer hablar con nosotros sobre el tema del acceso abierto. Me gustaría un poco comentarte, bueno, partiendo siempre de que cuando pensamos en repositorios de acceso abierto, siempre nos viene a la mente los repositorios temáticos o repositorios institucionales, pero de investigación, a pesar de que, como sabes, y tú recomiendas a tus estudiantes depositar sus trabajos finales de estudios ahí, en el repositorio. Ahora hemos lanzado un repositorio para materiales de aprendizaje, Aprends, y ahí que quería saber cómo pintas el monorama desde tu punto de vista. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con estas iniciativas, porque hoy en día una de las cosas que a mí más me admira es la generosidad de tantísima gente de todo el mundo para poner a libre disposición sus materiales, las cosas que saben y que podemos aprender. Hoy en día es que puedes aprender lo que te propongas, solamente tienes que buscar y encontrar. ¿Quieres aprender a bailar? Pues tienes 40 vídeos que te explican cualquier paso de la salsa desde todos los puntos, desde todos los ángulos, desde arriba, desde abajo, y el día que no sepa bailar la salsa es que no tiene perdón. Pero a todos los niveles que estás cenando y te asalta la duda de cuáles fueron las circunstancias históricas de la muerte de todo lo sentado, pues coges el móvil y lo sabes al cabo de unos minutos. Y luego ya a nivel profesional, pues lo mismo. Si yo estoy usando un sistema software nuevo y me sale un error, lo pongo en el Google y tengo allá pues 200 páginas de gente que tuvo ese problema y te explica lo que tienes que hacer para resolverlo y si no lo resolves en la primera entrada, pues lo resolves en la segunda. Todo eso gracias a la generosidad de la gente. Ya no estoy hablando de la generosidad de los científicos o del profesor, sino de cualquier persona que pone a libre disposición de todo el mundo lo que sabe hacer y sus conocimientos y por tanto facilita el aprendizaje de cualquier cosa. Por eso no puedo entender estas historias de centros educativos donde instauren la norma de que los alumnos no pueden usar el móvil en clase. ¿Cómo puede ser esa contradicción en el templo del aprendizaje que es el aula? Negar el uso del dispositivo que más rápidamente y más fácilmente te pone en contacto con el conocimiento que hay. Yo puedo entender la motivación de una norma así, pero es una contradicción profunda. Deberían haber otras soluciones a esas inquietudes. No. 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 Gracias.